¡Ay, yo no puedo de la alegría! En este nuevo episodio de Familia Perfecta no puedo estar mejor acompañada. Gracias, mi adorada Adriana Martin, porque hizo un espacio en su agenda que es bien apretada, porque es una de las más conocidas Celebrity Coach Health, autora, esposa, mamá. Esto es una belleza de ser humano y yo tenía muchas ganas de tenerla aquí con todos nosotros en Familia Perfecta, porque conversar contigo siempre es un placer y un aprendizaje, mi adorada. ¡Ay, qué lindo! Muchísimas gracias. Además, estoy orgullosísima de todo lo que estás haciendo. Me encanta el canal, me encanta la interacción. En realidad, me he metido ayer, antes de venir, te voy a ser sincera, dije, tengo que ver todos los videos, pero no alcancé, porque es que, ¿cómo haces? De verdad que estás activadísima y bueno, muchísimas gracias por invitarme. No, gracias a ti. Todo es porque se hace con amor y en equipo, un equipo maravilloso. Así que es la primera vez que lo voy a decir aquí al aire, espero que no lo edites, Patricia. Patricia Gutiérrez, Gilberto Salazar, Soviu, los amo. Nosotros somos una familia perfecta en esta comunidad, gracias a ustedes también. Y ustedes lo saben, de verdad que sí. Te amo, Patri, tú lo sabes. A lo que vinimos, hablar de salud y salud en familia. Porque hoy en día, Adri, está muy de moda decir eso de que hay una mamá fit. Y no fit porque estés buena, porque te veas preciosa, sino para que te sientas bien y seas saludable. Pero ¿y dónde dejamos al marido? ¿Dónde dejamos a los hijos? Por eso es que yo quiero que conversemos de un tema que para mí es de absoluta importancia. ¿Cómo cuidarnos en familia? Para tener una salud perfecta. Mira, sabes que cuando comencé esto del entrenamiento hace más de 15 años, vamos a dejarlo ahí. Me acuerdo. Me acuerdo a ser entrenadora de gimnasio. Y como tú sabes, en esa época no era muy conocido, más bien era un lupo. Entonces yo entrenaba personas que tenían, bueno, un poder adquisitivo grande, alto. Y yo recuerdo que ellas llegaban y decían, Adriana, yo no puedo hacer dieta, yo no puedo hacer ejercicio porque los niños, porque tengo que ir de viaje. Y yo decía para mis adentros, por favor, si tienes nani, si estás en tu casa, si tienes... Eso es facilísimo. Yo, porque era pequeña en esa época, no entendía lo que es ser mamá y no entendía todos los obstáculos que tenemos que pasar como mujeres, como madres, para realmente poder llevar una vida en forma. Sobre todo porque ahora estamos combatiendo también todo lo que es la epidemia de la televisión y todo lo que es la epidemia de los productos saludables, que no necesariamente lo son, aunque lo dicen ser. En realidad se ha comercializado muchísimo la vida fit y es muy difícil saber en dónde puedes entrar a un espacio donde no estás siendo obsesiva, pero estás siendo proactiva para una familia fit. Así que bueno, públicamente le voy a pedir disculpas a todas esas mamás que en algún momento no comprendí y que me burlé y me quejé de ustedes. Porque de verdad que ser mamá y ser una mamá de forma es difícil. No, hay que vivirlo para saber realmente todos los roles que cumplimos las esposas, las madres, las profesionales, las motivadoras, a lo que usted se dedique. Incluso si es ama de casa, también cuesta tanto sacar a una propia ama de casa de sus cuatro paredes porque la quiere tener limpia, organizada, la cocina, es muy complicado. Pero ¿cuál sería para ti Adri que ya has pasado por esa etapa de convertirte en tu propia ama de casa, la gerente de tu hogar, ser mamá, ser profesional para tratar de tener una familia que se mueva, que salga, que sea una familia en forma como tú dices? Mira, el tip número uno es no utilices a tus hijos como excusa, sino más bien conviértelos en tu razón. Ellos realmente son la mejor razón por la cual tú deberías mantenerte en forma. Una mamá que puede correr, una mamá que se puede mover, una mamá que se siente linda porque la verdadera belleza siempre viene de adentro, pero obviamente cuando te paras y te miras en el espejo, si no te sientes linda por fuera, no te vas a sentir realmente linda por dentro. Y el mejor regalo que le puedes dar a tus niños, si tienes una niña, tienes que ser el ejemplo de una mujer que tiene autoestima, de una mujer que no se autocritica, de una mujer que se valora y una mujer que se respeta, tanto internamente como físicamente. Y si tienes un varón, recuerda que él siempre va a buscar en su pareja a una mujer que se parezca a su madre. Así que definitivamente tienes que ser el mejor ejemplo. Esa es la manera de comenzar. Yo he visto muchas mamás que me llaman por teléfono porque quieren que sus hijas o que sus hijos pierdan peso. En esa etapa de la adolescencia, en que el niño no se ve tan bonito, están perdiendo algunos todavía sus dientes, no se han puesto los aparatos, no tienen torcidos, tienen pepitas, se ponen gorditos. Y están en esa época en donde dicen, no quiero que mi hija sea gorda o que mi hijo sea gordo. ¿Sabes qué hago? ¿Qué haces, Aria? Les pregunto, cuéntame de ti. No hablemos de tu hijo, hablemos de ti. ¿Cómo te sientes tú? ¿Quién hace las compras en tu casa? ¿Quién va al mercado? ¿Quién toma las decisiones de qué se va a comer? ¿Qué van a desayunar, almorzar, cenar? ¿Qué meriendan? ¿Y a qué hora se hace? Así que la mejor manera de cuidar a tu familia es cuidándote a ti, siendo la mejor versión de ti misma o de ti mismo para todos los caballeros que nos están viendo. Tú sabes que una vez yo le preguntaba a la psicóloga con la que yo estaba trabajando en mi proceso de divorcio, hace cuatro años atrás, yo le decía, pero ¿cómo hago? Yo no quiero que Filip sienta los cambios, pero a la vez tengo que salir a trabajar. Y ella me dijo así, nunca te sientas mal por quererte cuidar. Empezó por ahí, antes del trabajo, solo dejo de último. Por quererte cuidar, por preocuparte por ti, y me recordaron tus palabras precisamente a ella, por sentirte bien contigo misma. Porque una mujer feliz va a ser una madre feliz y eso se va a traducir en hijos felices y estables y equilibrados. Y es tal cual eso, es la misma teoría que tú tienes. Así mismo es. Y una vez que te des permiso de ser la mejor versión de ti misma, entonces tienes que aprender de tus niños. Porque lamentablemente pensamos que nosotros como madres siempre somos las que tenemos el control. Y resulta que el niño desde que nace tiene la clave de cómo estar en forma y cómo ser fit. Ahora te voy a decir el ejemplo, ¿sabes? Y me imagino que has escuchado que para poder tener un metabolismo activo tienes que comer cada tres horas. Totalmente, como los bebés. Eso. Como los babies. Cuando nace un niño, ¿cada cuánto come? Cada tres horas. Exacto. Me imagino que has escuchado que para mantenerte en forma tienes que tener actividad física, correr, por ejemplo, hacer cardiovascular. Las personas piensan que tienen que meterse en el gimnasio caro o que necesitan una caminadora o necesitan una bicicleta. Y resulta que tu hijo te puede enseñar que moverse de un lado al otro, que moverse en el parque, que montar un árbol, que saltar, que brincar, que correr, que reírse. Que también, por cierto, activa el corazón lo que es una actividad cardiovascular. Es una manera de hacer cardio excelente. Así que aprende de ellos. Y por último, tu cuerpo se hizo para mover. Tenemos cuatro pilares de movimiento importantes. Número uno es agacharte y pararte. Y los niños les encanta hacer eso. El número dos es empujar cosas que estén desde tu cuerpo hacia afuera. Y a los niños les encanta empujarse unos a otros y jugar. El número tres es alar cosas hacia ti. Si vas a un gimnasio vas a ver que todas las máquinas están hechas bajo esa base, ese pilar de movimiento. Y es muy sencillo hacer esas cosas cuando estás jugando. Y el último es rotar. Así que si puedes conseguir un juego que todos los juegos involucran un poquito de baja y sube, empuja, ala y rotación, vas a estar haciendo ejercicio muscular que es lo que le da la forma a tu cuerpo. Y yo quisiera agregar algo que yo, como ustedes que nos están viendo, no soy la experta. La experta es Adriana. Pero también he aprendido que por más que uno esté agotado, por ejemplo, los fines de semana, uno tiene que hacer un esfuerzo de decirle a la familia, vámonos para un parque. Claro. Vámonos todos juntos a jugar al aire libre. Y eso automáticamente va a hacer que uno también se mueva. Y ojo, que dije lo de que uno está agotado porque la semana es dura. Para los adultos que trabajamos y que tenemos líquidos, es fuerte. Y una vez se dice, ay, no, me quiero quedar echada todo el sábado. Pero hay que moverse y después uno se siente bien. Por supuesto. Yo siempre digo, para darse a hacer ejercicio, realmente a nadie le gusta. Incluso me gusta a mí, que yo fui competidora, físico-culturista, me gané los premios, todo el cuento. Mentira. A nadie le gusta levantarse todos los días e ir al gimnasio o ir a hacer ejercicio en casa. Pero, ¿cómo se siente uno de bien? Uno se siente realizado. Uno se siente realizado. Uno se siente activado, lo logró y te cuidaste. Así que, bueno, cuida tu cuerpo porque lo amas, no por querer cambiar como luces. Y valórate, respétate y ese es el mejor ejemplo que le puedes dar a tu familia. Si tienen preguntas para Adriana, además de comunicarse con ella a través de sus redes sociales que la han estado viendo a lo largo de este video, déjeles su inquietud y su comentario aquí abajo en la cajita de comentarios que siempre los estamos leyendo y estamos tratando de responder todas las preguntas que surgen a través de videos que ya hemos puesto y hacemos pues posteriores o producciones de Familia Perfecta para ustedes. Recuerden suscribirse. Eso es importantísimo. De forma gratuita les va a llegar un email donde se van a enterar cuándo y de qué se trata. El video nuevecito que ponemos aquí en nuestro canal de YouTube. Adri, te quiero. Mil gracias. Gracias por ser ejemplo. Y por compartirlo con todos nosotros. Nos vemos la próxima. Gracias por ver el video.